¿Qué es la Fiscalía General de Justicia? El padre sostuvo que una de las personas detenidas es la oficial que ha sido señalada a través de redes sociales de haberse quedado con algunas de las pertenencias. De Octavio Caña, tales como sus celulares y un esclava de oro. Confirmo a través de mis abogados que es una noticia real. Ayer fueron detenidos y mañana inicia su audiencia, escribió el padre del actor en su cuenta de Instagram, el cual borró la publicación posteriormente. Sin embargo, la Fiscalía mexiquense contradijo la versión publicada en redes sociales del padre. Por su parte, Comunicación Social del Ayuntamiento de Cuauhtitlán y Sky replicó a los medios de comunicación la versión de la Institución de Procuración de Justicia mexiquense. La Fiscalía y Domex informa que de la investigación realizada por el fallecimiento de Octavio N. hasta este momento no ha sido detenida alguna persona, aseguró la dependencia en su cuenta de Twitter. El padre del actor había asegurado que los policías mantienen su versión de los motivos de la muerte de Octavio había sido por un disparo que el actor realizó al chocar. Sin embargo, aseguró que su hijo no tenía pólvora en la mano. Aseguró que las personas que iban con Octavio, quienes eran cercanos a la familia, fueron sometidos a golpes para que se echaran la culpa, y después para que dijeran que el actor se disparó. La madre del actor puntualizó que su hijo nunca llegó al hospital, y que la sangre que había en el lugar era de Octavio, pero que al percatarse de que se trataba de alguien famoso, lo volvieron a subir a la camioneta. Sostuvieron que seguirán emprendiendo acciones legales para que las irregularidades que se dieron durante su deceso sean esclarecidas, y se limpie el nombre de su hijo. Octavio Ocaña falleció el pasado 29 de octubre tras recibir un disparo de bala en la cabeza, durante una persecución policíaca en Cuautiplanis Calli. Octavio Ocaña falleció el pasado 29 de octubre tras recibir un disparo de bala en la cabeza. Octavio Ocaña falleció el otro 30 de octubre tras recibir un disparo de bala en la cabeza.